Cívica es un proyecto que busca incentivar la cultura ciudadana y el amor por Bogotá. Creé Cívica con la idea de demostrar que entre todos podemos construir una mejor ciudad. Entonces lo que hice fue sacar ocho frases que le di a diferentes diseñadores, ilustradores y artistas. Entre ellos están Camilo Espina, que es un director de arte y fotógrafo. Sebastián Otoya, que es publicista, Mateo Rodríguez, que es fotógrafo, Renata Bolívar, que es otra fotógrafa, Laura Osorno, que es ilustradora, junto con Nicolás Ramírez, que es diseñador gráfico, Carlota Vesga, que es otra diseñadora gráfica, Pegatina Criolla, que es un ilustrador, Santiago Ayerbe, que es un artista. Las frases son diversas, digamos como todas apuntan hacia lo individual. Entonces son cosas que cada uno puede hacer para mejorar la ciudad. Entre las frases se encuentran, soy responsable de mi basura, busco la cebra, borracha no manejo, que es la que tengo puesta, que es de Camilo Espina. Cedo el paso, pitar no soluciona nada, pero entonces Mateo le quiso dar un giro y la hizo con un poco de humor y dice agarrarse del pito no soluciona nada. Y pues yo no quise intervenir como en el desarrollo creativo de nadie. Simplemente les planteé las frases y cada uno la intervino a su gusto. Entre todos podemos hacer de Bogotá una ciudad mucho más amable. Gracias. 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 Gracias.